¡Sus hijos merecen más! ¡Nueva 4! ¡Nueva 4! ¡Nueva 4 ya! ¡Expresa tu voto! 24 días, te separan de tu voto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a este programa especial Expresa tu voto, elecciones 2024. Qué bueno que se desveló después de la tercera emisión para estar con nosotros en esta mesa de análisis sobre temas electorales, temas políticos, que por supuesto es importante que los conozca y lo analice junto con nosotros, que lo desmenuce junto con nosotros. Y esta noche damos la bienvenida a nuestros panelistas, a nuestros amigos periodistas que nos acompañan. Empiezo por las damas, mi querida América Ortiz, que es de casa aquí de Expresa TV. Bienvenida. Ame, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches, buenas noches a toda la gente. Y sí, gracias por quedarse con nosotros esta noche. Vamos a emitir algunas opiniones de temas que van marcando la historia, en el Estado y en el país, por supuesto. También nos acompaña de manera presencial mi estimado Memo García, de TVR Comunicaciones. Memo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Víctor. Buenas noches, América. Buenas noches. Y buenas noches a la... Y ojalá que sí sea buena noche, ¿no? No como la de ayer. Esperemos que sí, que no se nos vaya la luz por allá. Y bueno, también a la distancia, también nos acompaña mi estimado Miguel Puertolas, de Grupo Milenio. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Pues sí, sin duda, gran tema el de la generación de energía y, bueno, pues todas las opiniones que se han desatado en torno a este problema que se nos presentó el día de ayer y que seguramente va a seguirse presentando en los próximos días. Y que, por cierto, bueno, aprovechando la oportunidad, pues ojalá sea un tema que también tengan en la agenda todos los que quieren llegar a un puesto, sobre todo en el tema ejecutivo. Así es, por supuesto, lo estaremos platicando más adelante este tema de, pues, la falta de energía eléctrica en varias partes del país, en varios estados, incluyendo el estado de Guanajuato. Pero, ¿qué les parece si iniciamos esta noche? Pues platicando justamente de los vacíos que está en este momento en el Senado por nombramientos, uno de ellos del Tribunal Electoral, y que esto, pues, nos deja entrever que no va a ser una elección equitativa, o al menos es lo que se puede visualizar, porque en el Senado algunos decidieron irse de campaña y en otros lados, cuando hubo la oportunidad, la mayoría no quiso negociar, esa es la palabra, no quiso negociar, se quisieron imponer y, por lo tanto, no hubo los nombramientos como en el INAI y, repito, como en el Tribunal Electoral Federal. Hay situaciones importantes que esto podría, pues, mermar en una jornada electoral, porque hay que decirlo, se requieren al menos siete magistrados y solamente tenemos seis y esto podría haberse afectado. Entonces, no sé quién quiera empezar a platicar esta noche. ¿América? Comienzo, este, sí, es un tema complicado. De inicio señalar, estos, este, esta falta de votaciones, de participaciones de los legisladores, no solo se da en el Senado, se da en varios temas que son importantes y que se tienen que destrabar de nuestro país. Creo que esto es una consecuencia de muchos otros temas que han quedado como en el tintero en nuestro país, pero este tiene repercusiones ya muy, muy particulares, no se ha dado y sí, yo sí creo que va a haber, no podría, va a haber impacto en algunos temas porque no creo que se arregle el tema del Senado de la noche a la mañana, va a haber impacto, definitivamente. Yo, yo, yo no veo en corto que el Senado tenga la intención, bueno, no hablo del Senado en general, ¿no? Sino de las bancadas afines al presidente Andrés Manuel López Obrador y también hay algo que se nos ha olvidado, hay encargados de despacho en piezas claves en el Instituto Nacional Electoral porque las propuestas de la consejera presidenta no han sido aprobadas por el Pleno, ¿no? Entonces, a estas alturas así vamos a llegar al proceso elector, al día de la votación del 2 de junio, eso me queda a mí claro. Así es, Miguel, ¿tú qué nos puedes platicar al respecto? La verdad es que hemos visto esta dinámica durante los seis años que ha mantenido Morena esta hegemonía en el Poder Legislativo, entonces la verdad es que nos sorprende que no se hayan llegado a acuerdos, salvo cuando en algún momento lo hemos visto, como por ejemplo en el último nombramiento de la última magistrada en el ministra, perdón, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hemos visto que cuando beneficia al partido en el poder se toman decisiones de manera rápida, por ejemplo, hoy podemos hablar de otros organismos que han sido afectados y leyes que han afectado a instituciones como el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no?, en donde se planteó la desaparición de la Secretaría Técnica y esa, pues de manera veloz se atendió esa ley, entonces, pues bueno, básicamente yo diría, en resumidas cuentas, que mientras estas decisiones no beneficien al poder ejecutivo y no beneficien al partido en el poder, pues seguirán topándose con pared. ¿Qué hubiese pasado si esto estuviera ocurriendo en un sexenio como el de Fox, en un sexenio como el de Calderón, en un sexenio como el de Enrique Peña Nieto? ¿Realmente estaríamos en este punto, en este momento, o sería diferente en alguno de estos sexenios? Yo creo que diferente. Bueno, no había las condiciones de hoy, esa es una realidad, ¿no? O sea, queda claro que al presidente Andrés Manuel López Obrador, desde antes de que tomara posición, poco, hace seis años, poco antes de terminar la campaña, era claro que él estaba en contra del propio sistema, ¿no? Y queda claro que están así las cosas, porque él y la mayoría de legisladores de Morena y partidos afines, así lo han determinado. ¿Qué se ha perdido entonces en este sentido? Digo, porque si no hubiese ocurrido en los sexenios de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, y ya está ocurriendo en este momento, entonces, ¿algo está fallando o algo se perdió? ¿Qué se perdió en estos seis años? Depende de con qué óptica lo quieras ver. Pues en este sentido de legitimidad, de que se permita no tener nombramientos, que no se permita hacer negociación, que no se tenga esa certeza jurídica. Dependiendo de parado donde estés, de qué partido estés parado. No sé, Miguel, si lo ves desde el punto de vista neoliberal, se ha perdido esa institucionalidad que se construyó en los últimos 30 años. Si lo ves desde la perspectiva de la Cuarta Transformación, han ganado porque han ido minando las instituciones que crearon los neoliberales. Son diferentes ópticas, pues. Claro. Miguel, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Mira, los datos, como en algunos momentos se los he expresado, son fríos. Además de estos nombramientos que tú mencionas, mi querido Víctor, en la Cámara Alta, por ejemplo, el Senado, que por cierto, terminó en una, podría decir yo, dramática, dramático de cierre del periodo de ordinaria y sesiones, dejó pendientes 130 nombramientos. Imagínense ustedes, o sea, que corresponden al mandato constitucional. Entonces, imagínense, o sea, son 130 nombramientos y en parálisis. Por ejemplo, algunos organismos vitales como el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, también, pues, se dejó pendientes tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. El pleno en este momento, pues, se encuentra inmovilizado. En un tema que le duele mucho a la Cuarta Transformación, el tema de la transparencia. Hoy no pueden operar justo precisamente porque tienen pendientes estos nombramientos. No concretaron tampoco los nombramientos de ocho magistrados. Oigan ustedes, ocho magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuarenta y nueve magistrados electorales estatales, diez integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. O sea, todo esto les importó un comino, y porque no puedo usar palabras antisonantes, a nuestros legisladores en la Cámara de Senadores, donde, donde, evidentemente, quienes tienen la mayoría son los integrantes de Morena. Entonces, estamos viendo un asunto muy delicado, muy delicado en este tema del trabajo que dejan pendientes justo los senadores de la República. Plantearía yo varios escenarios. Uno donde Claudia Sheinbaum gana la elección, así como marcan... Las encuestas. Creo que las encuestas no definen, pero para no entrar en ese tema, ¿no? Suponemos que sí. Y entonces logran su plan. ¿La mayoría qué quieren? Para armar el segundo piso. Su carro completo. No tendrán ningún problema, porque los órganos, este... La estructura hoy que reconoce el triunfo de los candidatos se los dará. Vendrá después el trabajo ellos de... Porque además se nos olvida. Que hace algunos meses todavía, o hace algunos años, el presidente decía que el INE había que desaparecerlo, porque era muy costoso. Si ganan en esa búsqueda que tienen de llevarse el carro completo, como se decía en las épocas del PRI... El plan C. Entonces ellos todo lo transformarán ahora sí, como cuarta transformación desde legislativo. Acá viene la circunstancia, es de que gane Claudia Sheinbaum, pero que no logren la mayoría del carro completo para poder transformar. Y entonces sí, van a golpetear a los órganos jurisdiccionales correspondientes en materia electoral y hasta judiciales de nuestro país. para tratar de cambiar esos resultados electorales que den el 2 de junio. Hay tendencias claras, ¿no? Y con resultados que difícilmente se podrían revertir en la mesa. Tal vez, por ejemplo, en Guanajuato podríamos ver algunos casos en municipios, en algunos municipios, no en todos, donde la elección estuviera tan cerrada que sí se llevara a los tribunales, pero generalmente se terminaría resolviendo en la instancia local, que es lo que ha pasado históricamente. Entonces, si bien es cierto, si hace falta más manos en el tribunal electoral, es en la primera instancia que es en este caso, bueno, pues, perdón, pues, las instituciones o los árbitros electorales, o sea, en el desarrollo ciudadano y la elección, que en este caso lo llevan para lo federal, la institución nacional electoral, y las OPLES en cada una de las entidades donde se van a estar emitiendo los sufragios. Entonces, yo insisto, creo difícil, veo difícil que se vaya a judicializar, por ejemplo, la elección a la presidencia de México. Creo que va a haber una marcada diferencia en la cantidad de votos. No quiero, obviamente sabemos de tendencias, sabemos quién es, quién tiene ciertas preferencias y demás, y las condiciones en las que una de las dos candidatas pudiera ser la favorita, no me quiero pronunciar a favor de ninguna, pero creo que va a haber una diferencia suficiente de votos como para que no se alcance una impugnación. Tendría que haber un, para que hubiera, que sería histórico, la impugnación de una elección presidencial, como por ejemplo en algún momento ocurrió en el 2006 entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, que hasta este momento sigue asegurando que hubo un robo de la elección. Veo difícil que se repita este fenómeno, porque en aquel entonces, bueno, pues había un fuerte apoyo, hacia el tema de Andrés Manuel López Obrador, y si nos vamos en lo histórico, antes de ese hecho, pues recordamos la elección de aquel, aquella caída del sistema, donde había una cercanía muy clara, y se presume incluso un favor del voto hacia el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en contra de Carlos Salinas de Gortari, que en algún momento también se habló de un probable fraude. Dice acá Memo, que había un radioescucha que dijo que está practicando ahorita Barlet, los apagó. La opinión de radioescucha, no mío. Un radioescucha te dijo. Oye, me faltó un tercer escenario, ¿no? Ah, el tercer escenario. Sí, me quedé en dos. Ah, decías el segundo. Me faltó el tercero, que Morena no obtuviera ni sus partidos, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, y que Claudia Schoenbaum no ganara, que entonces sí, arde Troya, pues. Claro, porque entonces regresaríamos al dos mil seis. Ah, no, ¿sabes qué? Es que aquí, y aquí hay algo que se nos olvida, ¿no? La actual legislatura, después del proceso electoral del dos de junio, puede convocar a sesiones y hacer reformas. Claro. ¿Sabes qué? Y ese es un elemento que no existía antes. entonces en ese momento podrían sentarse a negociar. Exacto, para allá iba, creo que ahorita a todos de una u otra forma les ha convenido que se haya quedado como así, como el que no exista, este, un tribunal completo, como el que lo vamos a resolver en su momento, como el que hay tantos escenarios posibles. claro. Y entonces, este, ni unos ni otros han buscado que a toda costa se completen esos cargos que hacen. Miguel, sí se debe acordar del dos mil seis. ¿Qué pasó cuando Andrés, cuando en los números no les daba antes del famoso miércoles del conteo oficina? Y hace rato lo dijeron en una frase, ¿no? Que se hizo muy famosa. El voto por voto, que hacía por casilla. porque, porque la estrategia era, distrito por distrito en Guanajuato y en Jalisco, abrir los paquetes electorales cuando la ley electoral en ese momento no lo permitía. Sí. Si se hubieran abierto los paquetes electorales, ¿qué hubiera pasado, Miguel? ¿Te acuerdas en el dos mil seis? ¿Cómo no acordarme? Porque, de hecho, me tocó estar en el Instituto Nacional Electoral en ese, en esa, en esa elección. fue impresionante, me tocó estar en la, en la sala de prensa y en, en la sala de, del, del programa de resultados electorales preliminares. Fue impresionante en el momento en que se encendieron, encendieron las treinta y dos pantallas de, que reflejaba el, el conteo de votos de cada una de las entidades federativas, y, y cómo iban a la par, eh, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Lo que hubiera pasado, si hubieran abierto los paquetes, lo dudo, no sé qué hubiera pasado realmente. Recordemos que en la elección, por ejemplo, de mil novecientos, de, bueno, la elección, cuando Carlos Añones de Gortari llega a la presidencia de la República, al final se terminaron incluso hasta quemando los paquetes electorales, después de aquella famosa concerta sesión entre el PAN y el PRI, para que, entre el PAN y el PRI, en el que el PAN reconoce la presidencia de Carlos Añones de Gortari, que además después deriva incluso en el reconocimiento del triunfo del PAN, aquí en Guanajuato, para, y aquella, aquel famoso Ramonazo, Toda esta parte de la historia, de estos arreglos que sí se, o acuerdos que sí se llegan a dar en algún momento, y el reconocimiento del propio PAN, que hoy, bueno, curiosamente va en alianza con el PRI, también para la presidencia de la República, entonces, el reconocimiento de la presidencia de Carlos Añones. En el caso de Calderón, también hubo la intención de abrir, pero, pero, pero es un riesgo muy grande, yo veo un riesgo muy grande, a la hora de, digo, solamente que hubiera lo que las condiciones legales lo exigen, pero yo veo un riesgo muy grande en abrir los paquetes electorales, y no confiar en el trabajo de los ciudadanos, porque al final de cuentas, entonces, creo que todas las elecciones caerían en la incertidumbre, ¿no? Yo creo que ajustarnos a la ley es lo correcto, y que si hay cierto porcentaje de dudas en ciertas casillas, pues, entonces, ahora sí, el tema de apertura de paquetes, pero insisto, no creo que ese escenario se vaya a dar en este momento, las condiciones no veo que estén dadas, no hay un, perdón, lo voy a decir de esta manera, no hay un candidato de oposición, de tal tamaño, que permita un tú a tú, con el, con el candidato del oficialismo. Y hablando de un poquito de temas, de temas más locales, este fin de semana estuvieron aquí en el estado, bueno, el fin de semana y el lunes, esta semana, estuvieron las dos candidatas presidenciales, primero estuvo el fin de semana, el viernes y sábado, Claudia Sheinbaum en Guanajuato, habló, pues, bueno, del tema de seguridad, y la bandera sobre lo que ha estado ocurriendo en el estado de Guanajuato, y bajo ese mismo tenor, se ha estado manejando, y posteriormente el lunes llegó Xochitl Galvez aquí a Guanajuato, llegó primero a Celaya y de aquí se fue a León, pero aquí me gustaría aterrizar esta idea sobre los contrastes de las dos visitas, pero sobre todo el que Xochitl Galvez haya presentado en Guanajuato la estrategia de su plan de salud, un plan de salud que prácticamente es el plan que se tiene ya en Guanajuato, pero amplificado a nivel nacional con algunas otras adecuaciones. Esto, pues bueno, ¿qué nos viene a decir a nivel nacional este posicionamiento o este plan que presenta Xochitl Galvez? Fíjate que antes de meterme a ese tema, traigo yo, y me ha estado dando vueltas en la cabeza, algo que comentó un candidato local de Movimiento Ciudadano, y no tiene nada que ver con lo que comentaste, pero lo traigo dando vueltas, él comentaba que... No te lo puedes guardar. No lo puedo guardar. Sácalo. Tu pecho no es bodega. Y después de esto hablamos de eso. Dice el candidato que... Y a mí me pareció muy acertado, él dice que si las candidatas o los candidatos presidenciales, como no vino su candidato, no vino Jorge Álvarez Baides, pues él no tiene nada que decir, ya vendrá, pero no vino. Entonces él dice, si van a venir las candidatas a criticarse, a despotricar en contra de lo que es Guanajuato, de lo que tiene, de lo que es, y vienen nada más a generar que todos se ataquen otra vez, pi, pam, pam, morena y todos, y termine como las ciudades muy enardecidas, con su gente, con su población, entonces que mejor no vengan, decía él. Y entonces yo me quedé con este eco de efectivamente de qué había pasado en el post-visita, en el de unos morenistas muy activos, muy empoderados, pero también unos panistas, unos periodistas, unos periodistas también muy empoderados, y entonces se hizo como más ahí la confrontación, no entre las candidatas, sino entre las bases, entre los que son hoy los militantes de a pie, vamos, los que estamos abajo, los que están abajo levantando, los ciudadanos, los que están levantando las campañas políticas, eso me llamó mucho la atención. Esa división. Aquí la pregunta sería, no estaba mal con la pregunta, es qué tanto nos impacta en los ciudadanos, qué tanto nos impactó a los ciudadanos de Guanajuato, y a nivel nacional, el que la candidata Xochitl Gálvez haya venido a presentar un plan de salud parecido al de Guanajuato, qué tanto impactó en lo nacional, en Claudia Sheinbaum, con tanto, y que las encuestas la dan con amplia ventaja, lo que haya venido a decir a Guanajuato, que no dijo nada, diferente a lo que ha dicho en dos, tres visitas anteriores. Prácticamente, mismo discurso. O lo que dice en otros estados de la República Mexicana, cuando hay mucha violencia, es de ven, no están solos, vamos a sacarlos, vamos a hacer este plan, la candidata en el estado, presumiendo a García Jarpuch por todos lados, nada diferente de lo que ya se ha dicho. Yo preguntaba, ¿tú comiste gordita de queso? No, no me tocó. No, no pasó más de allá, pues. No nos invitaron a la gordita. Bueno, y que ahí algunos han hecho el contraste, ¿no? De, oye, ella sí se bajó, ella sí caminó, a diferencia de la otra candidata presidencial, que ella no se bajó, que ella usó una valla, y desde la camioneta... Bueno, había un operativo muy claro de seguridad en Celaya, como yo no había visto en años. Están en su derecho, pues. Había elementos de la Guardia Nacional, de la Sedena. Y ¿sabes qué llamó la atención también? Que este fin de semana, si hacen un recuento de delitos de alto impacto, no los hubo en Celaya. Bueno, es que yo nunca había visto tantos militares en Celaya. Cada fin de semana hay varios, dos, tres muertos en sábado, dos muertos en domingo. Este fin de semana no hubo. Fue León. ¿Fue León? Curiosamente, ¿no? Fue León. Miguel, estaba pensativo. Sí, Miguel, está muy pensativo. Cuéntanos, Miguel. No, pues aquí estaba escuchando lo que pasa por ahí. Este, pues la verdad, yo destacaría más que el tema de salud, porque la verdad, siendo honestos, lo hemos comentado en otros programas, las propuestas presentadas por los candidatos no nos dan nada nuevo. Por ejemplo, en el tema de Claudia Sheinbaum, nos ofrece el IMSS Bienestar, ¿no? Que es un esquema que, pues si bien es cierto, sí hay que ser honestos, también ha ayudado a ciertos sectores de la población. Pues también habremos de recordar cuando le dieron con la puerta en la nariz a Claudia en Chiapas, cuando preguntó cómo estaban los centros de salud, ¿no? Y que le respondieron que estaban mal. Ella les vuelve a preguntar a toda una concurrencia que faltaba, y pues toda la concurrencia le responde que faltaba todo, lo cual, bueno, pues obviamente le da una realidad que está viviendo el país en general. Y nos vienen a ofrecer de nuevo el IMSS Bienestar, que es el resultado de aquel programa fallido del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Y el manejo de recursos fue correcto. Pues Guanajuato no tuvo la necesidad de entregar el sistema de salud porque tenía lo suficiente como para invertir en el sistema de salud. Obviamente, sí, se siguen recibiendo recursos porque también hay que decirlo, la federación no ha quedado mal en ningún momento los recursos que le tocan para entregar al sistema de salud. Pero Guanajuato ha podido aportar una cantidad importante que le ha permitido manejar el sistema de salud de manera independiente porque no hubo desfalcos aquí en Guanajuato. Y en este momento, por ejemplo, Guanajuato es la entidad que se encuentra en primer lugar por el uso adecuado de recursos y por cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en cuanto al tema del recurso público. Entonces, volviendo al tema, la verdad es que en cuanto a propuestas, la verdad siento que, y hablando del sistema de salud, siento que no hay nada nuevo bajo el sol, no hemos recibido una alguna propuesta disruptiva de algo nuevo que se vaya a o que se pretende implementar. Yo, bueno, apostaría más porque pues lo que se ha hecho bien se sigue haciendo y lo que no se revise. Y obviamente hay mucho, de verdad, mucho por revisar tanto a nivel estatal como a nivel federal. Algo vas a decir, América. Sí, decías, Migue, que el IMSS Bienestar sí ha generado beneficios en algunos sectores. Yo te preguntaría, ¿como cuáles sectores? Porque efectivamente, como lo planteabas, este, donde se supone que ha generado beneficios, ha habido una carencia impresionante, si no, falta una cosa, falta otra, falta otra, y entonces, no hay un beneficio real a un sector, a un solo sector completo. Bueno, es que, habremos de recordar que Guanajuato no es México. Entonces, por ejemplo, aquí en Guanajuato, no se ha requerido, no ha enterado el tema del IMSS Bienestar, como lo que hiciera el gobierno federal, es decir, ya lo ha, en su momento lo dijo Alma y Claudia, ¿no? Que si Alma llega, pues se le enterraría el sistema de salud al IMSS Bienestar, lo cual sería un error garrafal. Al contrario, creo que el IMSS Bienestar tiene mucho que aprender de cómo se administra el recurso también en Guanajuato, pero por ejemplo, acordémonos que hay comunidades muy alejadas en algunos otros estados como Oaxaca, como Chiapas, donde este esquema ha permitido que mucha gente que no tenía acceso a un sistema de salud, que no tenía acceso, o que el único sistema, o el único acceso a un sistema de salud, a un sistema de salud fallido, pues la gran opción, la única, técnicamente la única opción, ha sido la atención a través del IMSS Bienestar. Son estas comunidades alejadas de algunos lugares del país que se han visto beneficiadas por esto. ¿Por qué? Porque conozco perfectamente bien algunos estados donde los sistemas de salud operaron sus hospitales y eran una verdadera desgracia los hospitales, eran hospitales donde, pues literal, la gente se iba a morir, o simple y sencillamente no había atención adecuada, y en algunos casos, insisto, en población abierta que no tiene acceso a ningún sistema de seguridad social, el IMSS Bienestar ha venido, o cuando menos a suplir esa parte. Insisto, tampoco quiero decir que haya sido una panacea, ni la respuesta a gran cosas, a los grandes problemas que tiene México en cuanto a salud, pero sí, sobre todo, los sectores de la población han sido beneficiados. Pero no ha sido, este, no ha sido así como de vinieron a salvar el mundo, no. Démosle el privilegio de la duda, pues. En lo que nos vamos sintiendo en Dinamarca, vámonos a la primera pausa de este programa especial, Expresa tu voto, elecciones dos mil veinticuatro, regresamos para seguir platicando de más temas políticos, de más temas electorales para nuestro país. No le cambie, sígase desvelando con nosotros. Gracias por continuar con nosotros, aquí en Expresa tu voto, elecciones dos mil veinticuatro, seguimos platicando de temas electorales, de temas políticos para estas elecciones. Estuvimos platicando en esta primera parte sobre los pendientes que tiene el Senado, específicamente en la parte del Tribunal Electoral, y también estuvimos hablando, pues, de las propuestas que llegó a hacer Xochitl Gálvez aquí al estado de Guanajuato esta semana. Ahora me gustaría platicar con ustedes sobre lo que vamos a esperar en dos eventos que están próximos. El primero de ellos, el debate entre las candidatas a la gubernatura, y el tercer debate de los candidatos presidenciales. ¿Qué podemos esperar de cada uno de ellos? Iniciemos con el estatal, ahora sí van a estar las tres, ahora sí, ¿Quién sabe? Bueno, al menos ya confirmó el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, señaló que las tres han confirmado su presencia. Ya habían confirmado el otro. Esperemos que no vayan a cambiar a la manera. No pueden decir unas horas antes o un día antes que no. No pasa eso. Ya ha pasado. Sí, no sabemos cómo se hace, no sabemos cómo es. Yo creo, este, yo lo veo complicado para la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, creo que va a haber todo contra ella. ¿Cómo puede ocurrir a nivel nacional contra Claudia Sheinbaum? Sí, claro, creo que va a ser un ejemplo de lo que ocurre a nivel nacional, pero ahora contra la candidata de la coalición. Vamos a ver si ella se mantiene en ese papel de la dama de hielo que tiene Claudia Sheinbaum. Vamos a ver si le alcanza a Claudia Denise. No creo que le dé para eso. No sé, quién sabe. Yo creo que sí. Pero su frase es buena, ¿no? Yo creo que sí le da. El eslogan de campaña es bueno, quizá con eso pueda defenderse, ¿no? Sí. La del, ¿no? La del PAN-PRI-PRD. La puedes criticar los años que ha gobernado el PAN, de pronto, supongamos un escenario, la candidata de movimiento, Yulma, la candidata de la coalición, juntos haremos historia, alma, este, no es que estén unidas, pero, pero es obvio que el PAN ha gobernado muchos años Guanajuato, ¿verdad? Y que en ese ejercicio de gobierno, los gobiernos no son perfectos, y hay carencias. Pero puedes sacar tu frase de campaña como estrategia, ¿no? Claro. ¿Te refieres a la de, la de se hará bien, el nuevo comienzo? Ya, tú lo dijiste que yo no lo quería decir. El nuevo comienzo, el de vamos a hacer, vamos a dejar lo que se ha hecho bien, y vamos a mejorar lo que... Sí, eso, exactamente. ¿Tú qué opinas, Miguel? ¿Cómo visualizas esa contienda? El debate del próximo domingo, pues la verdad, yo lo veo, pues, muy similar a lo que ocurrió a nivel nacional. Este, creo que habrá, sí, a lo mejor, pues una conjunción de ataques de parte de las candidatas, en este caso, de, juntos, sigamos haciendo historia y de movimiento ciudadano, hacia la candidata de Fuerza y Corazón por Guanajuato. Entonces, veo, difícilmente creo que vaya a haber la presentación de propuestas. Creo que se van a enfocar las baterías en cuestionamientos, sobre todo, a la referencia de los 30 años del PAN, al tema de seguridad. Ya escucho otra vez el tema de Carlos Samarripa, ya escucho otra vez el tema de los homicidios, ya escucho otra vez el tema, seguramente, de tarjetas rosas. Todos estos temas que han estado mencionando constantemente en sus redes sociales, en sus eventos y además, en cuestionamientos hacia la candidata del PAN, es lo que yo voy a escuchar. Veo una candidata del PAN, al igual en el caso de la candidata de Morena en la presidencia, que se va a tratar de mantener ecuánime, se va a tratar de mantener alejada de los ataques y de las respuestas a las candidatas. Seguramente estará preparando alguna respuesta por ahí. Y, pues, me dejan ciertos huecos, por ejemplo, los temas que se van a abordar. Son tres enfoques. Uno es el de mujeres, en Guanajuato las mujeres dejan huella. Ese es uno de los enfoques. El otro, diálogos por una sociedad incluyente. Y el tercer enfoque va a ser el de juventudes, nuevas perspectivas y visiones. Entonces, no sé qué tanto vaya a dejar de bagaje este encuentro entre las tres candidatas. Creo que lo que va a llamar la atención es que la primera vez que en un solo estado estarán las tres, ya habremos de ver cuál es el comportamiento, básicamente, cómo dominan la escena y siendo honestos, por lo que he visto, por el desarrollo de las campañas, por la oportunidad que hemos tenido de platicar con cada una de ellas. Creo que las que tienen un mejor manejo de la imagen, del diálogo, de los datos y demás, son las candidatas de Movimiento Ciudadano y de Cuerza y Corazón por Guanajuato. Siento que ahí le pudieran llevar algo de ventaja a Alma Alcaraz, que es un poco más impulsiva, que es un poco más, digamos, aguerrida a la hora de, pero le falta el tema del dominio de la escena. Es lo que yo veo más o menos para este próximo domingo. No descartaría el hecho de que Alma al último minuto decidiera no asistir y es que en últimas fechas ha habido muchos ataques de este instituto político y particularmente del candidato a la senaduría Ricardo Sheffield en contra del Instituto Electoral y hay varios candidatos como el de Zelaya, también por Morena, que denuncian no un piso parejo en este proceso electoral, como que ha habido muchos ataques al Instituto Electoral. Pues como queriendo dejar entrever que no está favoreciendo a sus candidatos. Pero ninguno comprobable o sí. Sí, no, 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 pero ha habido muchos ataques. ¿Mucha declaración? Sí, mucha declaración. Y entonces en una de esas tantas a lo mejor dicen no vemos cansa pareja en el debate y entonces igual no va. Que fue lo mismo que pasó con Coparbex. Que ocurre exactamente lo mismo y a lo mejor apostándole a lo que comentas, Miguel, a que efectivamente ella no tiene ese mismo dominio que tuvieran las otras dos candidatas. No lo sé, quizás no se sienta segura y con la mano en la cintura pueda decir no, no voy. Argumentando esto quizás. Yo digo que sí tiene que ir. Así como hablamos a nivel nacional de las encuestas y las ventajas que muestran hacia Claudia Sheinbaum, unas muy desproporcionadas, otras más cerca. Creo que también las encuestas que hemos visto de Guanajuato favorecen a Livia Deniz, ¿no? Y ahí, no tan cerca, pero tampoco tan lejos a Alma Alcaraz. Yo creo que sí tendría que ir porque están... Yo también coincido que sí tendría que ir porque el resultado de no haber ido a Coparmex sí fue muy criticada. Sí. Sobre todo por la decisión tan precipitada de decir ¿sabes qué? Dos horas antes no voy. Eso creo yo, su equipo o ella, dijeron seguramente nos va a dar un poquito más de margen por la decisión que vamos a tomar y por el contrario, fue muy criticada el que no haya asistido a este debate organizado por la iniciativa privada. Ahora, uno organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, si no asiste, pues puede tener una doble crítica como ya lo tuvo la primera vez. Sí está esa posibilidad que dice Same, pero yo lo veo difícil porque sería volverse a dar un tropiezo. ¿Tú qué opinas, Miguel? Mira, yo la verdad creo que no va a faltar. Es la única oportunidad que tiene para confrontar, incluso para a lo mejor ganar algunos puntos a su favor. Yo esperaría que trajera un discurso más elaborado, un discurso sí aguerrido, pero con datos reales, ¿no? Porque es bien difícil si, por ejemplo, pretende abordar el tema de la inseguridad, pues no tener una respuesta también por el lado de la crítica que ha hecho incluso aquí el sector empresarial y obviamente todos los ciudadanos de la prácticamente inacción del gobierno federal en materia de combate al crimen organizado. Bueno, yo apuesto triple, no doble, triple contra sencillo a que Alma Alcaraz va a estar ahí. No la veo faltando al debate. Insisto que es su única oportunidad de demostrar de qué está hecha, que además es un debate organizado por un instituto que es coordinado por ciudadanos, que no ha tomado partido. Incluso hay que destacar algo, amigos y amigas que nos acompañan, hay que destacar algo. La presidenta del Instituto Electoral fue objeto de críticas que cayeron en violencia política de género en su contra. Solo hubo un pronunciamiento por parte de la presidencia del Instituto Electoral, pero se mantuvo en la línea institucional porque no presentó hasta donde sabemos en este momento una denuncia por violencia política de género cuando lo pudo haber hecho de manera inmediata. Quien la interpuso al final fue el Partido de Acción Nacional y en este caso lo pudo haber hecho ella. Entonces, hemos visto un trabajo imparcial, totalmente ciudadano, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Entonces, mal se vería a Alma Alcaraz al no ir argumentando una supuesta inclinación del árbitro electoral hacia alguno de los partidos políticos que están en esta disputa. Entonces, yo insisto, yo veo un triple, apuesto triple contra Sencillo a que Alma Alcaraz va a estar ahí. Es su única oportunidad de demostrar que está hecha y esperaría, bueno, pues ver de su parte una estrategia interesante que convenza al electorado. Ya sabemos que los debates generalmente no cambian el sentido del voto, pero que, bueno, pues trata de convencer al electorado de por qué ella es opción para gobernar el Estado de Guanajuato. Su mayor argumento para el convencimiento por lo que yo he escuchado hasta este momento ha sido esta parte de que ella es la única que garantiza que va a tener una muy buena relación gobierno del Estado con el gobierno federal, pero esto es apostándole a que ganara, me suena amenaza incluso, a que ganara Claudia Sheinbaum. Así es. Oigan, y hablando de Claudia Sheinbaum, ¿cómo ven el tercer y último debate que se aproxima, pues ya prácticamente a finales, mediados finales de este mes de mayo? ¿Aburrido? ¿Nuevas propuestas? ¿Algún repunte? ¿Ha habido algún cambio? ¿Cómo lo visualizan? Pues yo platicando con Xochitl Galvez en una entrevista que concedió precisamente a Expresa TV en su visita a Celaya, le preguntaba esto. Yo dije, ¿a cómo Xochitl se fue a comer? No, 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 no la dio para Expresa TV. Ella decía que viene más fuerte para cerrar con broche de oro en este tercer debate. Decía, el segundo debate era el fuerte, o sea, hasta ese momento el fuerte, el primero, reconocía como que era como de cáliz, el segundo vino muy fuerte y creo que sí se vio un cambio de Xochitl Galvez al momento de pararse en este segundo debate y dice que el tercero viene 2.0. Ah, ok, bien que va a echar toda la carne al asador. Ahora sí, bueno, ella dice va a echar ahora sí toda la carne al asador, así nos lo dijo en estos micrófonos, o sea, hay que ver, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Sí habrá toda la carne al asador o ya lo vimos, esa carne? Ah, ok. Si no va Claudia, porque puede no ir, puede decidir su equipo no ir y asumir los costos de pago de multa, pasará así como un debate sin la candidata puntera. ¿Y eso va a ser el tema? Sí. ¿Y eso le ayudaría o le perjudicaría a Claudia? No, yo no, no, nada. Porque podemos hablar de que aquel está sacando. No, los debates no creo que cambien las diferencias, salvo que te pusieran algo superbomba, ¿no? Pero no creo que cambien. No puede ser parte de lo que le digan, oye, pues, ¿a qué le tiene miedo que no fue? Pero no cambiará, pues. No, no irá más allá. Pues a lo mejor sí, Xochitl tiene muchas ganas de ser combativa, pero, este, si ellos tienen las cifras, ¿no? La encuesta de que la ventaja es amplia de la candidata Claudia Sheinbaum, pues, ¿a qué les pones, no? Entonces, ¿podemos decir que si asistes porque tienen, a lo mejor, otros datos que no sabemos? Sí, podría ser, entonces, que les hace falta esa ventaja, ¿no? Para construir el segundo piso de la cuarta. ¿Tú qué opinas, Miguel? Respecto al tercer debate a la presidencia, yo creo que podríamos seguramente ver una receta similar a la del segundo, a una Xochitl Galvez todavía más preparada, a lo mejor, yo incluso presiento que por ser la última oportunidad de presentarse en conjunto los, las y el candidato, pues, podría desbordar el tema de los ataques, me refiero a que seguramente tendrá un discurso todavía más aguerrido Xochitl Galvez, que buscará sacar de sus casillas a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, y, bueno, pues, perdón, como lo hemos dicho hasta este momento, veo pocas propuestas y más argumentación de por qué no votar por el contrario. Yo creo que en esa técnica se va a desarrollar este tercer y último debate. Oye, ya nos quedan menos de diez minutos para acabar este programa especial, como lo dijimos al inicio, vamos a tocar rápidamente pues el tema de la luz, afortunadamente no se nos ha ido esta noche, estamos todavía transmitiendo en directo, pero, ¿qué mensaje les puede dar esta falta o estos cortes de energía también podrán tener alguna repercusión política? ¿creen que eso también pueda ser parte de un cambio en la visión del electorado o eso será independiente como ha venido pasando con las medicinas y con algunos otros factores que no nos hemos preocupado como tal, como el tema del agua, que casi no ha dicho nada del agua, ¿podrá ser un factor este tema de la electricidad? ¿América? No, no quiero hablar del tema. ¿No quieres hablar del tema como hoy? Es que ya sí se le fue la luz ayer. A mí sí se me fue la luz, no, es que debería de ser, es que debería de ser un tema pero súper importante y súper urgente porque creo que hay Pero no es fácil que lo entienda la gente. Exacto, creo que hay mucho más de fondo de lo que podemos solo decir ahí se me fue la luz, préndanle a la velita y ya, hay muchas repercusiones pero hay mucho de fondo de la raíz, del por qué se está yendo la luz, o sea, o quién no la está apagando, quién le está bajando al switch. Hay mucho, mucho de fondo que creo que tendría que ser analizado y tomado en cuenta por toda la población como el tema de la farmacia, como muchos temas que tendrían que analizar. Pero no son temas fáciles pues para la mayoría. Exacto, y entonces mejor no hablo. El tema con los servicios públicos, aunque en este caso es un servicio que ofrece un organismo federal o una paraestatal federal como es la Comisión Federal de Electricidad, desafortunadamente el tema de los servicios públicos generalmente la gente lo relaciona con el municipio, no diferencia por ejemplo entre alumbrado público y servicio de energía eléctrica, entonces la verdad veo que difícilmente pudiera cambiar en el sentido del voto estos apagones y era predecible de alguna manera lo que está pasando y nos augura, eso sí debo decirlo, nos augura un futuro poco promisorio y sobre todo en esta temporada en el que va a empezar a incrementar la demanda de energía eléctrica por el asunto del calor y entonces si no llueve pronto vamos a alcanzar una verdadera crisis en el tema de energía eléctrica que estoy seguro que a toda costa va a buscar pues evitar el gobierno federal, entonces todavía no llegamos a esa crisis que pudiera avecinarse, pero la verdad es que sí, los ciudadanos relacionan los servicios públicos más con el municipio que con el gobierno federal es. La crisis y más pronto de lo que imaginamos y tienes toda la razón ayer en San Miguel de Allende casi se quemaba en leña verde al municipio justamente porque hace unos días atrás había mandado un comunicado de que se iba a cambiar un poste un poste de tal calle de una calle en San Miguel de Allende y entonces ese comunicado breve de que se va a cambiar el poste ayer por la noche que se fue la luz empezó a compartir como ya sabrán porque se cambió el poste se fue la luz en medios en Miguel de Allende solo porque se había cambiado un poste tres días atrás la gente lo empezó a relacionar tienes toda la razón lo ven más como un tema local que nacional que es un tema nacional y más tardamos en estar diciendo que las consecuencias ya se vienen muy muy graves en el tema de energía de mí se acuerdan apuesto tres a uno en cuestión de energía ¿pocos recuerdan? y creo que hasta nosotros el proyecto más importante que había antes de arrancar este sexenio de los más importantes del mundo y del más importante de América y hablo de Norteamérica del centro y del sur de la planta de generación de electricidad en el municipio de Villagrán que iba a generar un número importante de empleos y que estaba en la política de generación de energía de este país es más quien quiera consultarlo puede buscar la información en el Google con ponerle así planta de generación de energía del centro del Bajío de México y ahí van a encontrar todos los datos pero es difícil de comprender pues para la gente estos temas así es ¿algún último mensaje mi estimado Migue? bueno pues yo como cada edición de este programa que bueno primero que nada agradecer la oportunidad de participar con este gran medio de comunicación que sin duda es pues referente de toda la comunidad del municipio de Seraya pues invitar a que votemos de verdad no dejar de lado este mensaje yo lo dije desde un principio desde el primer programa en el que tuvimos la oportunidad de participar que mi mensaje siempre sería en el sentido de invitar a todos y todas los mexicanos que tenemos más de 18 años que acudamos a las urnas que votemos por quien más quiera y por ahí de repente hay algunas quejas oye es que vinieron a ofrecerme este playera y me vinieron a ofrecer este lo que usted quiera ¿no? entonces usted agarre el partido que sea usted agarre lo que le den pero vote por quien usted quiera eso es lo más importante entonces invitar a la gente próximo 2 de junio independientemente de lo que suceda y pase vaya a las urnas por favor y ejerza su derecho a votar pues igual yo creo y esperaremos a ver el debate de las candidatas a la gubernatura quizá yo así con esto lo dejo y creo por lo menos por lo que conocemos creo que la combativa va a ser la candidata de Movimiento Ciudadano Yul Marrocha yo secundo a mis compañeros al que acuda a votar por quien usted crea que es el mejor candidato pero yo si le pediría razone su voto de verdad trate de escuchar a todos los candidatos escuche todas las propuestas escuche todo lo que le comentan y trate de buscar informaciones no solo qué voy a hacer sino cómo lo van a hacer no solo qué sino el cómo creo que esta parte es importante cómo van a lograr las cosas y trate de darse cuenta cuando son sueños guajiros cuando son le bajarán el sol y las estrellas analice de verdad analice su voto y si no se pierda esos ejercicios democráticos creo que nos hablan mucho más si usted busca analizar al candidato creo que nos hablan mucho más estos debates hasta el solo hecho de cómo se comportan cuando son atacados o cuando se les cuestiona algo y todo esto nos habla de un candidato así es pues bueno yo también me uno a los comentarios dos de junio tenemos una cita para ir a votar por lo pronto y lo más cercano próximo miércoles nos volvemos a ver en esta misma mesa de análisis esperemos que Pepe Baez ahora si nos pueda acompañar hoy pues lo mandaron a dormir temprano como dice él los medicamentos geriátricos le hicieron efecto entonces pues bueno esperemos que ya el próximo miércoles nos esté acompañando por lo pronto muchísimas gracias América Memo Miguel muchas gracias por haberse desde el lado con nosotros que tenga una excelente noche nos vemos el próximo miércoles expresa tu voto 24 días te separan de tu voto te separan te separan te separan